Blue Sour o Sour Azul. ¿Qué tal mis amigos? Somos Bialz Barman Barra Libre, coctelería para tus eventos. Acá una copa martini, bueno yo ya me he adelantado y ya la he adornado con su garnish. En un shaker vamos a colocar dos onzas de pisco, media onza de curacao azul, tres cuartos de onza de jarabe de goma, tres cuartos de onza de limón, tres cuartos de onza de clara de huevo, todo en el shaker, un chequeado o batido en seco, unos 10 segundos, destapamos suavemente, ahora sí vamos a colocar hielo, nuevamente comenzamos a chequear, unos 10 a 15 segundos más y ya va quedando listo. Comenzamos a colocar, miren qué bonito, para quienes aman el color azul y para quienes aman el sour, unas gotitas de amargo o de angostura y listo. Bialz Barman Barra Libre, coctelería para tus eventos, éxito mis hermanos.